Para mí es una enorme alegría compartir con ustedes este actor. Primero porque siempre es bueno la vida Caramuchita y la vida de Embalse. Siempre a uno le alegra el corazón, la belleza que tenemos y que tiene Embalse y todo el país de Caramuchita. Y segundo porque estamos inaugurando una escuela. Y cada vez que se inaugura una escuela es un paso adelante en conseguir la justicia social. La escuela significa eso, significa avanzar en el camino de conseguir la justicia social. Porque si hay algo que está claro en este siglo XXI es de que el progreso de los pueblos está vinculado al reconocimiento, está vinculado por lo tanto a la educación. Y por eso el nuevo nombre de la justicia social en este siglo se llama educación. Educación es lo que nos va a permitir el progreso más que el tener materias primas en nuestra patria y en nuestra corba. Y por eso digo que es una enorme alegría porque inaugurar en nuestra escuela es poner un mojón más en el avance hacia la justicia social. Y es poner también un mojón más en la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, para que estén formados para poder desarrollarse. En este mundo donde hay grandes cambios tecnológicos, este siglo es el siglo de la aceleración de los cambios tecnológicos. Debe ser la revolución científico-técnica más grande que con mayor velocidad se va a desarrollar en la historia de la humanidad. Y nosotros tenemos que adaptarnos a todas estas nuevas descubiertas científico-técnicas y tenemos que avanzar a ese ritmo. Y la verdad que es importante también de que la escuela entre en ese ritmo. Si la educación es el nombre de la justicia social en el siglo XXI, precisamos que la educación se vaya adaptando y vaya repavoreando a nuestros hijos en las nuevas condiciones de producción que trae la revolución científico-técnica. Esto significa que hay que permanentemente actualizar los contenidos, actualizar cómo hacemos los edificios, actualizar los métodos de aprendizaje y darle a nuestros jóvenes la posibilidad de que cuando terminen la secundaria o siguen estudiando o puedan insertarse en el mundo laboral. Y esa oportunidad se da de mejor manera si en las escuelas secundarias de Córdoba tenemos la enseñanza de lo que son las nuevas tecnologías con nuevos mecanismos. Y eso son las escuelas pro, que como bien señalaba el ministro Grobat, Córdoba es la única provincia que tiene este esquema de enseñanza. Y son 41 escuelas que tenemos funcionando y estamos construyendo los edificios para las 41 de estas escuelas. Y que deben estar, como corresponde a una provincia federal como la nuestra, diseminadas en toda la geografía provincia. Porque el talento y la capacidad de nuestros habitantes no es patrimonio exclusivo de algunas grandes ciudades, es patrimonio de todos los cordobeses. Se trata simplemente de darle la oportunidad a que ese talento se exprese. Se exprese en la manera de educar y en la manera de aprender de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y así nuestra preocupación de que las escuelas pro estén a lo largo y a lo ancho de toda la geografía provincia.